Fue agenda mediática de la ciudad de Río Cuarto, después de empezar a rodar en nuestro programa la decisión de bomberos de vender el fondo de comercio, la actividad comercial que tenía de recarga de matafuegos y de venta de elementos de seguridad para empresas, con la idea, el argumento de que los recursos que generaban no eran significativos. Bueno, por la información que tenemos, el día viernes fueron al Consejo Deliberante algunas de las personas afectadas por esta determinación, despedidos por parte de la asociación civil que manejaba la actividad. Y además, nos dicen que hay, en más de un bloque, inquietud respecto de estas cuestiones que va a pasar con los recursos que está demandando bomberos voluntarios, recursos económicos adicionales a los que ya recibe. Voy a tomar contacto con Ana Laura Basqueto, la concejala de la Fuerza Primero Río Cuarto, que está en línea con nuestro programa. Ana Laura, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Ana Laura. Gracias por dedicarnos estos minutos. Primero, ¿estuvo en el bloque de Primero Río Cuarto el grupo de personas despedidas de la actividad comercial de bomberos? ¿Me lo confirma? No, 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 ellos no han estado con nosotros, nosotros tomamos conocimiento de la situación de bomberos, justamente por los medios que se ha hecho públicos, e inmediatamente nos pusimos a trabajar y convocamos a todos los bloques para tener una reunión con el presidente de bomberos y la comisión, para escucharlos y que nos cuenten cómo es la situación de ellos, ya que es un tema que nos preocupa mucho a todos los ciudadanos. ¿Cómo lo van a materializar a eso? ¿Va a haber un pedido de informe para que se trate en el recinto? ¿O van a hacer una reunión más informal? Sí, la idea es mañana martes, ya casi todos los bloques han confirmado reunirnos, escuchar la situación en boca de ellos, y por supuesto que de aquí vendrán lo que no quede claro para pedir informes y tener una situación como cualquier institución que recibe fondos públicos, que creo que no va a haber ningún inconveniente, para tomar conocimiento de cómo es la real situación actual. ¿Ya le ha confirmado la gente de bomberos que va a estar presente en la reunión? Sí, sí, la gente de bomberos sí, me falta confirmar uno de los bloques, que ya el día viernes comenzamos a coordinar la reunión, así que calculo que ya mañana martes estaremos todos, creo que en estos temas tenemos que tener celeridad, compromiso, y por supuesto estar todos los bloques participando. Estos no son cuestiones políticas, sino son temas que nos competen a todos los ciudadanos en su cuarto, que es la seguridad. Creo que todos sabemos del trabajo de bomberos, de la importancia, y no podemos jugar con estas cosas, sino que tiene que haber un compromiso realmente importante. En lo personal, ¿qué inquietudes tiene, concejala? ¿Qué cosas le llaman la atención de esta situación? ¿Que hayan vendido comercio, que estén reclamando...? No, en realidad en lo personal, yo vengo escuchando de la problemática de bomberos hace muchos años, a raíz de otra institución que yo también participaba, de los momentos rojos que son ahora con los incendios, que tenemos mucho contacto, que van saltando de un área a otro, tuvimos hace 10 días cuatro focos de incendio importantes, y creo que hay temas que no se pueden estar discutiendo más, como que bomberos no tengan, digamos, para pagar los sueldos, que no tengan para funcionar como nos merecemos todos los ciudadanos, que puedan ellos responder en estas situaciones de gravedad. No solamente por estar en la Sierra de Córdoba, que los incendios son permanentes, ya sean voluntarios o involuntarios, pero permanentemente hay foco todos los años, donde quedan vidas de animales, de viviendas, y a veces que tenemos que lamentar víctimas, por eso necesitamos un cuerpo de bomberos que esté cubierto, tranquilo, formado y preparado para poder acudir a todas estas situaciones, las mismas que se van planteando en nuestra ciudad. Pero me parece que es un tema que venimos hace años escuchando, por eso antes de esta situación ya habíamos estado hablando con otros bloques, para darle solución. En realidad es lo que nosotros queremos, que el cuerpo bombero esté con el equipamiento necesario, que esté con la formación necesaria y que estén tranquilos también en lo que respecta a su salario, como corresponde con cualquier trabajador, para poder estar trabajando con tranquilidad. Creo que es algo que no podemos seguir permitiendo, estar escuchando noticias todos los años de bomberos, con una situación financiera delicada, cuando ellos están cuidando, digamos, a todos los ciudadanos del Río Cuarto y a las zonas, porque cada incendio, cada foco que hay, hemos tenido focos muy importantes en las zonas de Achiras, Alpa Corral, tenemos permanentemente situaciones que van bomberos de los diferentes destacamentos a soluciones. Ana Laura, el Consejo Deliberante, en la gestión anterior, tomó una determinación de generar una tasa para que se financiara a bomberos. Lo que pasó ahora es que con esa tasa, el propio presidente de bomberos, un año después, dice que le alcanza solamente para un tercio de los recursos que necesitan. Hemos entrevistado a otros concejales y dicen, bueno, la plata la tiene que poner la provincia. ¿Quién tiene que poner el resto de los recursos que le faltan a bomberos? Esta tasa hoy está siendo insuficiente y personalmente también coincido que tiene que ser un tema de la provincia. Pero lo importante es que esto trabajemos todos juntos para resolver y que ellos no puedan estar, tengan que estar preocupados todos los meses que no puedan pagar los sueldos. Entonces, yo coincido que esto también se tiene que tener una charla con la provincia y ver, digamos, que esto se resuelva. Lo que no podemos seguir haciendo es hablando de esta situación todos los meses, cuando ellos tienen que estar preocupados y ocupados en defender la población. Bueno, en este sentido, ¿cree que la llave de esta solución la tiene el oficialismo, Ana Laura? No, no, yo creo que es un tema importante que nos va a ocupar y preocupar a todos. Acá no hay partido. Por eso, en realidad, tuvimos muy buena respuesta de todos los bloques cuando hablamos de trabajar sobre este tema. Creo que a todos nos preocupa. Acá no hay, digamos, diferenciación por partido político. Tienen que ser temas de ocupación en general. ¿Usted cree que hay que revisar cómo maneja los recursos, bomberos, o descarta que haya algún tipo de irregularidad? Yo no les confío, pero siempre como cualquier institución que maneja fondos públicos, tiene que ser clave y transparente, pero no les confío en los números, pero sí vamos a hacer un conocimiento de informe para que ellos también se queden tranquilos, no tienen nada que ocultar, que esto sea algo público. Está bien. ¿Y eso ustedes lo tienen en claro o no tienen la información? Sí, sí, por eso... No, no. En la reunión que se está coordinando para mañana, además de escuchar a bomberos, seguramente vendrá el pedido de informe, que ellos lo harán como lo han hecho otras veces en otras sesiones, de dejar público conocimiento los números de bomberos. Eso no tiene que haber ningún tipo de ocultamiento, tiene que ser algo público. Todas las instituciones que usan fondos públicos así lo deberían hacer. ¿A qué hora está prevista la reunión? A las 8 y 30 de la mañana. Bien. Concejala, muchísimas gracias por esta referencia, muy amable. No, por favor, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. La concejala Ana Laura Basqueto, integrante del bloque Primero Río Cuarto, mañana a 8 y media han convocado al presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios, a propósito de lo que la semana anterior nosotros estuvimos tratando en nuestro programa. Los fondos que el Estado le provee a bomberos y el manejo de los recursos del cuartel. Gracias.